Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en el año Hola hermanos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes buenos días. Nos encontramos hoy un día más, en nuestro día 261, para continuar con nuestro plan de lectura bíblico anual. Hoy estaremos compartiendo los libros de 2 Samuel capítulo 14, 2 Corintios capítulo 7, Ezequiel capítulo 21 y Salmos capítulo 68. Soy el hermano Andrés, soy miembro de la congregación Caminando por Fe aquí en Barcelona y para mí es un honor estar con ustedes un día más para leer la palabra de nuestro Señor. Vamos a empezar, pronuncien antes, haciendo una pequeña oración para que sea el Señor dirigiendo este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te agradecemos, Señor, y te damos toda la honra, el honor. Padre, porque nos has permitido, Señor, un día más poder estar aquí y llevar a cabo, Padre, el propósito de lectura bíblica anual, Señor, con nuestros hermanos. Te damos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque si lo podemos hacer es porque tú así lo has permitido. Te damos gracias, Señor, porque nos da la facilidad, Señor, y la posibilidad de tener Biblia en nuestras casas, Señor, y poder compartir la Biblia por medio de este medio con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que seas tú guiando este tiempo, que seas tú, Señor, y vayas adelante, que nos fortalezca, Señor, que nos ayudes a abrir nuestra mente, nuestro corazón para poner por obra lo que estamos aprendiendo. Te damos gracias, Señor, por todo y te perdonemos este tiempo en tus manos. En el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos a ti. Amén. Pues comenzamos, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 14. Joab, hijo de Sarbia, comprendió que el corazón del rey se inclinaba hacia Absalón. Y Joab envió a Tecoa a traer a una mujer sabia de allí y le dijo, Te ruego que finjas estar de duelo. Te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Después ve al rey y háblale de esta manera. Y Joab puso las palabras en su boca. Cuando la mujer de Tecoa habló, al rey cayó sobre su rostro en tierra y postrándose dijo, Socorro, oh rey. Y el rey le dijo, ¿qué te sucede? Y ella respondió, Ciertamente soy viuda, pues mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos, lucharon entre sí en el campo y no habiendo quien los apartara, uno hirió al otro y lo mató. Y es aquí que toda la familia se ha levantado contra tu sierva y dice, Entrega al que hirió a su hermano para que le demos muerte por la vida de su hermano a quien mató y destruyamos al heredero también. Así extinguirán el aspa que me queda, no dejando a mi marido nombre ni remanente sobre la faz de la tierra. Respondió el rey a la mujer, Ve a tu casa y daré órdenes respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Oh rey, mi señor, la iniquidad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero el rey y su trono sean sin culpa. Entonces el rey dijo, Cualquiera que te hable, tráemelo y no te molestará más. Y ella dijo, Te ruego, oh rey, que te acuerdes del señor tu Dios para que el vengador de sangre no aumente el daño, no sea que destruya a mi hijo. Y él dijo, Vive el señor, ni un pelo de tu hijo caerá a tierra. Dijo entonces la mujer, Permite que tu sierva diga una palabra a mi señor el rey. Y él le dijo, Habla. Y la mujer dijo, ¿Por qué, pues, has pensado tal cosa contra el pueblo de Dios? Porque al decir esta palabra, el rey se hace como uno que es culpable, ya que el rey no hace volver a su desterrado. Pues ciertamente moriremos. Somos como el agua derramada en tierra que no se vuelve a recoger. Pero Dios no quita la vida, sino designa medios para que el desterrado no sea alejado de él. Ahora, la razón por la cual he venido a decir esta palabra a mi señor el rey es porque el pueblo me ha atemorizado. Por eso tu sierva se dijo, Hablaré ahora al rey. Tal vez el rey cumpla la petición de su sierva. Pues el rey oirá y liberará a su sierva de mano del hombre que destruirá a ambos, a mí y a mi hijo, de la heredad de Dios. Se dijo además tu sierva, Sea consuelo la palabra de mi señor el rey, pues como el ángel de Dios, así es mi señor el rey para discernir el bien y el mal. Que el señor tu Dios sea contigo. Respondió el rey y dijo a la mujer, Te ruego que no me ocultes nada de lo que voy a preguntarte. Y la mujer dijo, Hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿Está contigo la mano de Joab en todo esto? Y la mujer respondió y dijo, Vive tu alma, mi señor el rey. Nadie puede desviarse ni a la derecha ni a la izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. En verdad fue tu siervo Joab quien me mandó y fue él quien puso todas estas palabras en boca de tu sierva. Tu siervo Joab de hecho está con el fin de cambiar el aspecto de las cosas. Pero mi señor es sabio, como con la sabiduría del ángel de Dios, para saber todo lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, He aquí ciertamente ahora haré esto. Ve y trae al joven Absalón. Joab cayó rostro en tierra y postrándose bendijo al rey. Entonces Joab dijo, Oh rey mi señor, hoy tu siervo sabe que he hallado gracia ante tus ojos, puesto que el rey ha conseguido la petición de su siervo. Joab se levantó, fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo, Que vuelva a su casa y no vea mi rostro. Y Absalón volvió a su casa y no vio el rostro del rey. En todo Israel no había nadie tan bien parecido ni tan celebrado como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había defecto en él. Cuando se cortaba el cabello y era el final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba. Pues le pesaba, el cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. Y a Absalón le nacieron tres hijos y una hija que se llamaba Tamar. Era ella una mujer de hermosa apariencia. Absalón residió dos años completos en Jerusalén sin ver el rostro del rey. Entonces Absalón mandó a buscar a Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y por segunda vez envió por él, pero no quiso venir. Dijo pues a sus siervos, Mirad, el campo de Joab está junto al mío y allí tiene Zebeda. Id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces Joab se levantó, vino a la casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué tus siervos han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí envié por ti diciendo, ven acá, para enviarle al rey a decirle, ¿Para qué vine de Gesur? Mejor me hubiera sido estar allá aún. Ahora pues, vea yo el rostro del rey y si hay iniquidad en mí, que me dé muerte. Cuando Joab vino al rey y se le hizo saber, éste llamó a Absalón y éste vino ante el rey y se postró sobre su rostro en tierra delante del rey y el rey besó a Absalón. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo, segunda carta de Corintios, capítulo 7. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, aceptándonos en vuestro corazón. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenaros, porque he dicho antes que estéis en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en vosotros. Tengo mucho orgullo de vosotros. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda vuestra aflicción. Pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera, conflictos, por dentro, temores. Pero Dios que consuela a los deprimidos nos consoló con la llegada de Pito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con el que fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro suelo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me peso, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo no de que fuiste entristecido, sino de que fuiste entristecido para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios para que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esto, esta tristeza piadosa, qué vindicación de vosotros mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió, ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados y aparte de nuestro consuelo mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Ezequiel capítulo 21 Vino a mí palabra del Señor diciendo Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Jerusalén y habla contra los santuarios. Profetiza contra la tierra de Israel y di a la tierra de Israel. Así dice el Señor. He aquí, estoy contra ti. Sacaré mi espada de la vaina y cortaré de ti el justo y al impío. Puesto que he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Así sabrá toda carne que yo, el Señor, he sacado mi espada de la vaina. No volverá más a su vaina. Y tu hijo, y tú, hijo de hombre, gime con corazón quebrantado, con amargura gemirás a la vista de ellos. Y cuando te digan ¿por qué gimes? Dirás, por la noticia que viene, todo corazón desfallecerá, toda mano se debilitará, todo espíritu apagará y toda rodilla flaqueará. He aquí, viene y sucederá declara el Señor Dios. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor, di, espada, espada afilada y también pulida. Para la matanza ha sido afilada, para brillar como el rayo ha sido pulida. ¿Acaso hemos de alegrarnos cuando el centro de mi hijo desprecia toda vara? Cuando el cetro de mi hijo desprecia toda vara. Es dada para que sea pulida, para que sea empuñada. Ha sido afilada la espada, ha sido pulida, para ponerla en manos del matador. Clama y gime, hijo de hombre, porque ella está contra mi pueblo, está contra todos los príncipes de Israel. Ellos son entregados a la espada junto con mi pueblo. Por tanto, golpeate el muslo, porque la prueba está hecha. ¿Y qué si el cetro mismo que desprecia la espada deja de existir? Declara el Señor Dios. Tú, pues, hijo de hombre, profetiza y bate palmas. Sea la espada duplicada y triplicada, la espada para los muertos. Es la espada de la gran víctima, que los tienen rodeados para que sus corazones se acobarden y caigan muchos. En todas sus puertas he puesto la espada reduciente. Ah, hecha para centellar, pulida para la matanza, muéstrate afilada, ve a la derecha, prepárate, ve a la izquierda, a donde quiera que tu filo sea dirigido. También yo batiré palmas y aplacaré mi furor. Yo, el Señor, he hablado. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. Ambos saldrán de una misma tierra. Haz una señal y ponla al comienzo del camino a la ciudad. Trazarás el camino por donde venga la espada hacia Rabá de los hijos de Amón y hacia Judá que en Jerusalén tiene su fortaleza. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en la bifurcación del camino. El comienzo de los dos caminos para emplear la adivinación sacude las aetas, consulta con los ídolos domésticos, observa el hígado. En su mano derecha vino el vaticinio Jerusalén a colocar arietes, a llamar a la matanza, a alzar la voz en grito de guerra, a poner arietes contra las puertas, a levantar terraplenes, a edificar muro de asedio. Pero fue para los judíos como vaticinio falso a sus ojos, pues habían hecho juramentos solemnes. Pero él les hará recordar su iniquidad y serán apresados. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto habéis hecho que vuestra iniquidad sea recordada poniendo al descubierto vuestras transgresiones, de modo que se manifiesten vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis sido recordados, seréis apresados por su mano. Y tú, infame y malvado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado, la hora del castigo final. Así dice el Señor Dios, quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará la humilde, esto cambiará, lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel a quien pertenece el derecho y a quien se lo daré. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Dios acerca de los hijos de Amón y de su aprobio. Dirás, la espada, la espada está desenvainada para la matanza está pulida para hacer exterminio para centellear. Mientras ellos ven para ti visiones falsas, mientras adivinan para ti mentiras, para ponerlas sobre los cuellos de los infames malvados cuyo día ha llegado en la hora del castigo final. Vuelve a su vaina, en el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen. Te juzgaré y derramaré sobre ti mi indignación. Soplaré sobre ti el fuego de mi furor y te entregaré en mano de hombres brutales expertos en destrucción. Serás pacto del fuego. Serás pasto del fuego. Tu sangre quedará en medio de la tierra. No quedará memoria de ti porque yo, el Señor, he hablado. Salmos 68 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan delante de él los que aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la acera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Pero alégrense los justos, regocijense delante de Dios. Sí, que rebocen de alegría. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrid paso al que cabalga por los desiertos, cuyo nombre es el Señor, regocijaos delante de él. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas, es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, ¿cuándo saliste al frente de tu pueblo? ¿Cuándo marchaste por el desierto? Tembló la tierra. También se deserramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante. Oh Dios, tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella, en tu bondad. Oh Dios, proveíste para el pobre. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Los reyes de los ejércitos huyen. Sí, huyen. Y la que se quede en casa repartirá el botín. Cuando os acostéis en los apriscos, sois como las alas de palomas cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. Cuando el omnipotente dispersó allí a los reyes, nevaba en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte de muchos picos es el monte de Bazán. ¿Por qué miráis con envidia o monte de muchos picos al monte que Dios ha deseado para morada suya? Ciertamente el Señor habitará allí para siempre. Los carros de Dios son miriadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que el Señor Dios habite entre ellos. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece y librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que anden sus delitos. Dijo el Señor, de Bazán los haré volver, los haré volver a las profundidades del mar para que tu piel aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban adelante, los músicos detrás en medio de las doncellas tocando panderos. Bendeciga a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros del linaje de Israel. Allí va Benjamín, el más joven, dirigiéndolos, los príncipes de Judá con su grupo, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Nestalí. El Dios tuyo ha mandado tu fuerza, muestra tu poder, oh Dios, tú que has obrado por nosotros. Por causa de tu templo en Jerusalén te traerán presentes los reyes, reprende las fieras de las cañas, la manada de toros con los becerros de los pueblos, pisoteando las piezas de plata. Él ha dispersado a los pueblos que se deleitan en la guerra. De Egipto saldrán mensajeros, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Cantad a Dios, oh reinos de la tierra, cantad al alabanzas al Señor. Cantad al que cabalas, salgas sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí, Él da su voz, voz poderosa. Atribuida a Dios fortaleza, su majestad es sobre Israel y su poder está en los cielos. Imponente eres, oh Dios, desde tu santuario. El Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo. Bendito sea Dios. Hermanos, esta ha sido la lectura del día de hoy. Como siempre, esperamos que luego en sus casas puedan meditar en alguno de estos capítulos que vamos leyendo día a día y que sea de gran bendición para todos ustedes. Esperamos que puedan reflexionar en la palabra con toda su familia, que puedan meditar en la palabra y como siempre pedimos para que puedan poner, para que podamos poner en práctica lo que leemos, lo que aprendemos y lo que el Señor nos enseña día a día. Vamos a orar para despedir este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por que nos has permitido, Padre, un día más, terminar de leer la Biblia, Señor, los capítulos correspondientes al día de hoy. Te damos la gloria, Señor, la honra y el honor a Ti, porque si lo hacemos es porque solamente Tú así lo has permitido el día de hoy, porque nos has permitido levantarnos, abrir nuestros ojos, ver Tu presocia creación, Señor, ver los cielos, las montañas, los mares, Señor, toda la creación, Padre, se glorifica, Padre, y te da toda la gloria a Ti. Te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo que hemos tenido de lectura bíblica. Te pido por cada una de las personas que nos están viendo del otro lado, por mis hermanos y por aquellas personas que a lo mejor tienen curiosidad del Evangelio Tuyo, Padre. Háblale a sus vidas, Señor, habla a nuestras vidas, transforma nuestros corazones, abre nuestra mente, Señor, saca el corazón de piedra, Padre, y pon uno de carne y hueso para poder, Señor, atesorar Tu santa palabra, que podamos vivir en ella, Señor, que podamos fortalecernos, olvidadizo, Señor, sino que podamos poner Tu palabra en práctica siempre que la escuchemos. Que no queramos, Señor, aprendernos la Biblia sin poner nada a cambio, sino que sin poner nada, Señor, en nuestras vidas por obra, sino que lo poco que vamos aprendiendo, Padre, lo poco que nos van enseñando, lo poco que Tú nos vas hablando a nuestros corazones, Padre, que de a poco lo podamos poner en práctica en nuestra vida, Señor, y que Tú seas glorificado en todo tiempo, Padre. Te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, la honra y el honor a Ti y solo a Ti. Padre, y esta oración más dirigida a Ti, Padre, y te la oramos en el nombre de Tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.